Música Durante su más reciente visita al estado de Guanajuato, Motel se presentó en la Feria de la Candelaria 2018 en el municipio de Salvatierra, donde previo a su ir al escenario, Rodrigo Dávila y Billy Méndez, integrantes de la agrupación nos platicaron sobre sus proyectos. Rodrigo, sin separarse del grupo, emprendió un proyecto en solitario con un material discográfico denominado DVLA, del cual se desprende el sencillo Luna. Bien, 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 o sea, de cierta manera va tomando poquito a poco fuerza. Cuando me tocó platicar de eso, expliqué que es algo diferente, que es un proyecto más para ir construyendo poco a poco, pero bien, ahí vamos. Sin dar una fecha exacta sobre cuándo podría Motel estar grabando un nuevo material discográfico, Rodrigo espera, sea pronto. Ya sé, llevamos un ratote sin disco nuevo, justo, pues yo espero que ya muy pronto, sí. Por lo menos lo que siempre es muy emocionante y algo que nos llena mucho, pues de cariño y de orgullo y de lealtad al proyecto, pues es que seguimos activos, ¿no? Seguimos dando la vuelta por el país en muchos escenarios y eso creo que siempre es sumamente emocionante. A lo largo de su carrera musical han sido muchos los éxitos que han logrado colocar en las más importantes listas de popularidad, pero es sin lugar a dudas, dime Ben, el que consideran un antes y un después para Motel. Probablemente Dime Ben, ¿no? Creo que es una canción que nos puso en el mapa y que a partir de que fue un antes y un después en nuestra carrera. Después hemos tenido canciones que han sido importantísimas para nosotros, pero probablemente si hubiera una, pues podría ser esa. Dime que me crees, dime que me crees, dime que sientes cuando me ves, o cuando me voy, cuando no estoy, dime Ben, dime Ben, dime Ben, dime Ben. Finalmente comentaron que para este 2018, seguramente como lo han venido haciendo en los últimos años, grabarán algún tema que servirá como soundtrack para alguna película y será como de costumbre un total éxito. Como soundtrack sí, pero como canciones de Motel este año no sabemos, pero bueno, seguro vamos a tocar una de algunas de estas rolitas, hoy las vamos a tocar. Para el Punto Noticias, Román Alonso.